50 adultos mayores que residen en el Hogar El Peregrino recurren al buen corazón de los habitantes de Barranca Bermeja para poder suplir parte de sus necesidades. Ahorita estamos en una crisis porque en el año pasado la presidenta, pues yo soy fundadora con 12 señoras más, pero ahorita únicamente soy aquí laborada de venir a revisar y todo eso, pero la presidenta no pasaron los papeles ahora el 27 de diciembre y nos quedamos sin el comodato que el asilio que la alcaldía nos da por la estampilla Pro Ancianos. Las personas de la tercera edad residentes del hogar necesitan de la mano amiga de personas solidarias que puedan contribuir con alimentos no perecederos, medicamentos como enalapril, losartán, atorvastatina, útiles de aseo, implementos para realizar curaciones, pañitos húmedos, colchones, sábanas, vestuario en buen estado y cualquier otro tipo de ayuda que puedan brindar. 50 adultos tenemos en este momento y hay 20 que son de lidiar porque son de sillas de ruedas, también en caminadores, en muletas y de pañales, y se nos van 60 pañales diarios porque hay que cambiarlos en el día y en la noche y esos son caros y ahorita estamos en esa crisis que no tenemos, entonces le pedimos a la comunidad que por favor nos colaboren y la comida porque la nutrición del anciano debe tener proteínas. De estos 50 adultos mayores, 20 tienen necesidades especiales de atención y su estado de salud requiere de constantes cuidados y curaciones. Por esa razón hacen un llamado a la comunidad para que no los olviden y les brinden una ayuda que para ellos será de gran importancia. Ahoritica pues gracias al señor la comunidad nos trae muchos granos como lentejas, fríjoles y huevitos de vez en cuando y nos traen verdura, eso es importantísimo para ellos porque usted sabe que la verdura también a ellos les cae muy bien por la edad, uno tiene que comer mucha verdura y les pedimos esa ayuda porque a uno, el anciano tiene que comer proteína como el pollo, como el huevo, como la carne, aunque sea una vez en el día. Los interesados en colaborar pueden dirigirse a la sede del hogar El Peregrino ubicada en la antigua escuela Anetza de la Normal en el sector comercial o comunicarse al celular 311 847 6386.